Hola amigos. Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó y dejó muy claro que no quiere jugar final, el equipo Alvo ganó por la mínima el difícil Deportivo Cuenca, equipo que no ha podido vencer en el año, hoy acabó esa mala racha. Jefferson Intriago anotó ese solitario gol a 6 minutos del final tras rechazo de la defensa Muecala, el canterano se perfiló y mandó el balón al fondo de las redes. Con esta victoria el equipo Alvo suma 25 puntos igual que Macaraque juega mañana, si bien Liga es el equipo que más chance tiene de llevarse esta segunda etapa por los rivales que le tocará jugar, Guayaquil City, técnico universitario, el nacional, independiente del Valle. Por favor no olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.